Lo que van a escuchar a continuación contiene testimonios muy duros. Los jóvenes que hablan en este podcast han pasado por experiencias dolorosas, pero con palabras, ayuda y tiempo las han superado. A brindar con nuestros queridos espectadores. Una copita de cama. Un poquitín por aquí. Y vamos a brindar porque el año 2000 nos traiga todos nuestros deseos y nuestros sueños. Pues, señores, feliz 2000, va por ustedes, que son el 25. A decir de muchos, es el gran negocio de estos tiempos. La red es hoy por hoy, sobre todo, una herramienta extraordinaria para informarse, comunicarnos o traspasar cualquier frontera. Aunque parece una enciclopedia algo peculiar. Wikipedia tiene también algunas diferencias significativas con las enciclopedias tradicionales. Es decir, que lo que está empezando a verse en Internet es que se está hablando de crecimientos del 100%, y claro, eso no existe en el mundo físico. Lo que haces es trasladar tu modelo de negocio que funciona en un pueblo pequeñito o en una calle de una ciudad, en la red funcionará. Una regla no escrita prohibía usar Internet con fines comerciales. El fabuloso mini ordenador electrónico con múltiples aplicaciones científico-técnicas cierra nuestro reportaje. A sociólogos y antropólogos, dividir a la población en generaciones les ayuda a entender cómo evoluciona la sociedad. Para hacerlo, identifican patrones de comportamiento, rasgos comunes entre aquellos que nacen en una misma década. Después, les ponen nombre. Boomers, millennials, generación alfa o Zeta. Pocos años antes del 2000 y pocos años después del 2000, se define una generación cuya vida está directa y absolutamente determinada por todas las características que tiene el mundo digital, pero que básicamente podríamos concretar en la prisa. La prisa es la cara B de Internet, de lo digital. A la generación Zeta pertenecen los jóvenes que nacieron entre los últimos años del siglo XX y los primeros del XXI. Generan en ellos una tendencia a procrastinar, es decir, a ir cambiando de información de una manera veloz, que les hace muy difícil fijar conceptos, consolidar conocimientos y serenarse a la hora de pensar. Por tanto, les acerca mucho a la información, les aleja de la sabiduría. Montserrat Nebrera es filósofa, profesora universitaria y la persona que acuñó el término generación de cristal. Uno se pone a mirar un tema y de pronto en los medios de comunicación aparecen una serie de links a cosas que están relacionadas con ello. Pero para el que está inmerso en el mundo digital, el cúmulo de inputs va todo junto. Por eso cristal. El cristal es un material que deja pasar la luz y la descompone en muchos colores. Y tienes una cantidad de información que es imposible de procesar a la vez. Es decir, que lo primero que te pasa es que te coge una angustia. De hecho, muchos de ellos manifiestan graves crisis de ansiedad. Estos jóvenes se caracterizan por haber sido criados por una generación que les ha sobreprotegido y que ha puesto muchas expectativas sobre ellos. Seguramente nosotros lo hicimos mal cuando empezamos a llenar a nuestros hijos de actividades extraescolares. No se puede perder el tiempo. Tienen que hacer equitación el que puede, el que no pintura, el otro música, el mío hace inglés, el mío hace taekwondo, el otro... Bueno, un niño en el que todo lo que llega son inputs de que tiene que aprovechar el tiempo. Todo el mundo va corriendo y hay que hacerlo todo ya. ¿Dónde está la bolsa de gimnasia? ¿Y por qué te has dejado el bocadillo? Y ¡guau! ¿No? Eso cuando existió, si no en esta generación. Tienen tantas cosas, tantas oportunidades, tanta luminosidad y tanta transparencia que se vuelven frágiles. Sin embargo, los adolescentes y los jóvenes de esta generación rechazan el término. No creen estar hechos de cristal. Siento que somos los que estamos poniendo sobre la mesa conceptos que muchas generaciones, por castigo, por represión, no han podido poner encima de la mesa. A esto que se llama generación de cristal, que al final es que estamos llamando problemas a las cosas que son problemas, nos está dando esta virtud del quejarnos por lo que es injusto. Creo que es un concepto que van a seguir utilizando una y otra vez porque se están quedando sin ideas. Se están quedando sin argumentos de peso para justificar la realidad tan jodida que tenemos los jóvenes hoy en día. Porque recordemos que son ellos los acusados de frágiles, los que ahora tienen 13, 19 o 25 años, los que se han atrevido a hablar alto y claro, por primera vez, de salud mental. Suicidio. El dolor invisible. Episodio 2. Cristal. Despierto y pienso, ¿dónde estará el gato? Porque siempre duerme conmigo y cuando no está conmigo en cama es como he hecho algo aquí en falta. Los mimitos al despertar. Me suelo levantar sobre las 7 y media, cuando voy al instituto, desayuno, me tomo mi pastilla y me lavo los dientes, la cara y esas cosas. Me visto y me arreglo un poco, la verdad. Para sentirme bien conmigo misma porque es muy temprano y así. Al salir de casa siempre voy en bus y voy todo el trayecto escuchando música, mirando por la ventana en plan, porque me relaja mucho. Y así empiezo bien el día. Y después llego y estoy con mis amigos y la verdad es que me lo paso bien en el instituto. A la tarde que no tengo nada que hacer estoy con TikTok todo el rato. Personas guapas, bienvenidos un día más al canal. De media, los adolescentes y los jóvenes pasan entre 2 y 3 horas al día en redes sociales. Nerea supera ese tiempo, le dedica entre 4 y 5. Es triste, en verdad, porque podría estar haciendo otras cosas aprovechando más el tiempo, pero como que no. Me llamo Nerea, vivo en Xeve, un pueblo que pertenece a Pontevedra. Y tengo 17 años y me gusta pasar tiempo con mis animales. Y tengo un perro y también tengo gatos. Como les pasa a muchas personas de su edad, les preocupa mucho su cuerpo, su imagen. Las redes sociales transmiten un ideal difícil de igualar. Pues la verdad es que iba a TikTok y a veces me salían vídeos de una TikToker con el abdomen súper plano, ¿sabes? Y van hilando súper guapa tal y con el piercing del ombligo. Y yo, claro, yo me quería hacer el piercing del ombligo. Pero me miraba y decía yo, pues que a mí me va a quedar mal porque no tengo el abdomen como lo tiene ella, ¿sabes? Y al final me comía la cabeza. En la búsqueda del cuerpo ideal, los trastornos de conducta alimentaria, como la bulimia o la anorexia, se ha convertido en un problema grave en edades tempranas. Cuando estás así mal, te ves al espejo y te ves horrible. Yo me veía como un tonel. Y ahora, actualmente veo las fotos de ese verano, ¿sabes? Y digo yo, pero si estaba como un espicho. O sea, estaba fatal. Y yo en ese momento me veía como un tonel. De hecho, no era capaz de ponerme el bikini. A veces, si me lo ponía, iba al río con mis amigos y me quedaba yo con la ropa puesta, aunque me estuviera asando el calor por la inseguridad. Estos trastornos son un factor de riesgo asociado a la conducta suicida. Los trastornos de la conducta alimentaria es la patología mental con más mortalidad. Pablo del Sol es psiquiatra infanto juvenil del Hospital Puerta de Hierro de Majadaonda. Por suicidio, pero también porque estas desnutriciones severas llevan a situaciones muy peligrosas, ¿no? Nerea es una más. Hay muchas chicas y muchos chicos de su edad que viven situaciones parecidas. Yo estuve mucho, mucho, mucho tiempo con anorexia nerviosa. Bea, 18 años, Palma de Mallorca. Yo dejé de comer. Mi salida, todos mis problemas, era saltarme una comida, controlar qué no hago, qué hago, cuánto he bajado de peso. Yo siempre he tenido bastante mala relación con mi cuerpo. Sentía que la gente no me podía querer porque yo, que era con quien tenía que convivir todos los días, yo no me quería. Entonces, nadie más podría hacerlo. Diane, 14 años, Madrid. Las redes sociales como, por ejemplo, TikTok, sí que me han afectado bastante. Más que nada porque al contar una experiencia sin querer la puedes llegar a normalizar o romantizar. Pablo, 21 años, Madrid. Yo he pasado por un episodio de bulimia nervioso, pero sí que es como que hay un recurso terrible en el no comer, en el obsesionarme con mi cuerpo, con el cómo estoy, con el cómo me ven, para no fijarte en otras cosas. Yo cuando empecé a desarrollar más músculo, pues yo decía, fue, es que he desarrollado un músculo, pero es que esta persona tiene más. O sea, no puedo estar contenta con esto porque estaré contenta cuando esté como esta persona. A lo mejor me pongo como esa persona y digo, fue, pero es que este otro está aún más. Mi madre no me dejaba pasar al baño, entonces iba a duchar y vomitaba en la ducha. Alex, 18 años, Guadalajara. Pues han sido como momentos raros y si no, pues me iba a restaurantes y en los restaurantes decía, en los restaurantes sí que hay veces que me cortaba más por vergüenza, pero hasta que dejó de haber vergüenza. Es literalmente como una adicción. Los modelos de estética que ven en las pantallas hacen mella en una generación que se ha criado con ellas. Esta exposición continua al mundo digital afecta por igual a jóvenes anónimos y a quienes tienen miles de seguidores en las redes. La primera obsesionada soy yo, con lo cual es complicado decirle a una niña que no se obsesione cuando la primera obsesionada soy yo. Ahí me da miedo, yo tengo mucho miedo, sobre todo de las chicas, porque yo de alguna manera sé cómo gestionarme, o no. Hay días en los que no, pero me da mucho miedo como las niñas vean mi cuerpo o que crean que esto es puro metabolismo. Esto es trabajo y esto es mucha tortura mental. Lucía Rivera, influencer y modelo. La mejor manera para cuidar la salud mental es no mirar tanto a la pantalla, lo primero, seguro, porque entras en una vida irreal y cuando vuelves a la tuya es una putada muchas veces. Y probablemente si ahora mismo me vea gente del cole flipará, ¿no? Porque yo era, de cara a la gente, era una niña feliz, pero... Y me costó muchísimo pedir ayuda, me costó años. Estuve varios años de mi adolescencia odiándome. Maui, miembro del grupo de música Las Ginebras. Entonces era horroroso porque yo iba al colegio y le regalaba a todo el mundo una sonrisa, pero luego me tiraba a las tardes y se encerraba en mi cuarto llorando o escuchando música, que era lo que realmente me salvaba. Los trastornos de alimentación son solo uno de los muchos problemas que provocan o intensifican las redes. Creo que no tengo ni una amiga que no sea neurodivergente. Todas tienen o TDA o trastorno límite de la personalidad o están pasando por un periodo depresivo o por un cuadro ansioso. Todas están tomando antidepresivos, ansiolíticos. Samantha Hudson, actriz, cantante y activista LGTBIQ. La mayoría vienen de hogares totalmente desestructurados, con problemas bastante fuertes. Y no sé, la verdad es que estamos bastante bien juntas. Entonces, pero es cierto que yo soy la excepción que confirma la norma. Los médicos y los psicólogos recomiendan cero pantallas a los niños por debajo de los seis años y una mínima y primera exposición sobre los ocho, cuando empiezan a tener regulación emocional. Ellos asumen que los dispositivos móviles, las redes sociales, les han generado muchísimo dolor. Los adolescentes son imitativos. Eso es así. Tienen que buscar sus referentes y quieren estar integrados en el grupo. Creo que realmente te están demandando certezas y amor, atención, tiempo y con quién te relacionas. Hace poco me llamaban muchísimo la atención las declaraciones de un psiquiatra que decía la amistad a día de hoy es el número de likes que tienes, pero cuando un chico o una chica entra en un hospital no le va a haber nadie. Oye, eso me parece un buen termómetro. Además, los dispositivos han creado problemas secundarios como las pocas horas de sueño y un empeoramiento de su calidad, como explica Natalia Cueto, profesora de secundaria en Asturias. Duerme muy poco y yo creo que en estas edades el insomnio a nivel cerebral, insisto, esto tendría que decirle un médico, tiene que alterarlos. Y aunque nos creemos libres para coger y dejar el teléfono móvil, en realidad no lo somos. Te pongo un ejemplo. Yo acabo de recoger la casa, acabo con la cena de los niños, con los baños, con la que tal, y digo, vale, ya los tengo todos durmiendo, voy a relajar viendo un capítulo de esta serie porque tengo que dormir y descansar para mañana estar otra vez activo para todo lo que me viene por delante. Esa es mi decisión. Los tres capítulos extra que yo veo, eso es modificación de conducta. Esos tres capítulos extras que yo me dejo seguir viendo y le privo a mi descanso, estamos hablando de un adulto. O sea, ellos son mantequilla para todas las industrias. Francisco Villar, psicólogo especializado en conducta suicida del Hospital San Juan de Déu. Ellos se nutren de tiempo. Esa es su materia de vida, el tiempo. El tiempo es vida, por lo tanto, se nutren de vida. Dejan la carcasa aparentemente intacta, pero te han vaciado de vida. ¿Sí? Aparentemente intacta, ¿por qué te digo? Porque también la carcasa se fastidia. ¿Por qué? Porque estamos con el problema de la obesidad infantil, porque todo esto tiene que ver con una vida sedentaria directamente. Tal cosa como el buen uso o la salud digital, cuando hablamos de infancia y adolescencia, es una falacia. O sea, no existe. O sea, es un eslogan. No existe. O sea, es una interferencia. Y nunca en el balance riesgos-beneficios te va a salir a favor. En el caso de Nerea, se juntaron diferentes situaciones que le hicieron estallar. La ansiedad, las expectativas que ponía sobre sí misma. La verdad que con las notas, fatal, porque como que me exigía mucho. Hasta los profesores me lo decían. Y era como que... Yo tampoco daba más de mí, porque no era capaz de estudiar. Y me sentía mal por no ser capaz de estudiar y por no sacar un 9, a lo mejor, ¿sabes? Sacaba un 7 y ya se me caía el mundo. Y sufría por cosas que aún no habían pasado. Miedo a quedarse sola, a ser rechazada. Era que de repente me dejen de hablar o que de repente ya no me quieran y cosas así. O que de repente se me muera un familiar. Al final, no pudo soportar más el dolor. En diciembre del 2021, yo había salido por el cumpleaños de un amigo. Y habíamos bebido tal y me sentó fatal, la verdad, como que me pasé. Y no me acuerdo de nada a partir de que llegué a casa. Y pues la verdad es que fue un día normal. Yo recuerdo que cuando llegué a Pontevedra me estaba riendo y me lo estaba pasando bien. Y no sé la verdad en qué momento pasó todo. No lo sé. Fue su madre quien la encontró. Había intentado acabar con su vida. Que tú veas a tu hija así y no sepas cómo reaccionar y estés sola, pues cuesta. Y claro, yo no supe cómo tomármelo y empecé a llorar allí, a llorar y a llorar. Y ella como que aún lo hacía peor, como quien dice, ¿sabes? Y entonces, fatal. Necesitó tiempo para entender cómo había llegado hasta ahí, aceptarlo y seguir adelante. Por más que la gente te diga, se sale, se sale, no les crees porque no han pasado por lo mismo que tú. Y al decirte a una persona que más o menos sabe lo que estás pasando, porque lo ha vivido, te lo acabas creyendo como quien dice y es como te impulsa a seguir hacia adelante. Yo empatizo mucho con ser adolescente ahora mismo. Es verdad que aunque haya más comodidades, no lo han tenido tan fácil. Han tenido que ir descubriendo todo esto. Pablo del Sol es psiquiatra infanto juvenil del Hospital Puerta de Hierro de Majadaonda. Tenemos una, como sociedad, una intolerancia a aceptar que no todo lo podemos resolver de una forma inmediata. Ellos han crecido con estas normas del juego. Y además, por otro lado, estamos en una sociedad del bienestar y de la productividad. Pero la frustración de no tener la vida que yo siento que veo en las redes sociales y contactar con que en mi vida diaria hay cosas que no me gustan, eso frustra. Lo queremos todo ahora. Tenemos que ser productivos, conseguir objetivos, estar siempre al más alto nivel. Si nosotros sentimos que no somos suficientes, que tenemos que producir, que nunca nos podemos relajar, que no estamos conformes con lo que rendimos, con lo que tenemos, ellos también sienten esta necesidad de estar todo el rato bajo la mirada de sus padres, de la sociedad, lo que se espera de ellos. A todo esto se suman las complicadas perspectivas de futuro de las nuevas generaciones. Ir a la universidad ya no asegura un trabajo. Y emanciparse, dejar el hogar, parece imposible. La adolescencia en sí misma es una etapa vital, incluso siendo una adolescencia sana, muy intensa y muy explosiva y muy vemente y con mucha intensidad en cómo toman decisiones, muy impulsivas. Entonces, es verdad que las depresiones adolescentes o los problemas emocionales de los adolescentes son también muy así. Y lo que vemos mucho son procesos en los que hay un pensamiento muy polarizado. O conmigo o contra mí, o todo o nada, les cuesta mucho relativizar. Es muy habitual que entren en un pensamiento catastrófico. Nada va bien, todo va mal. Y por todo esto en su lenguaje, se ha incorporado con absoluta normalidad la palabra ansiedad. Yo, desde los ocho años, tengo episodios de ansiedad. Lo que pasa es que a mí me aparecían en episodios de ansiedad por cosas que no eran muy comprensibles. Por ejemplo, me daba ansiedad comerme un plátano, o me daba ansiedad moverme de cierta forma, o lloraba todo el rato, todo me daba miedo, me costaba mucho hacer muchas cosas. Soy una persona ansiedepresiva, o sea, tengo tanto ansiedad como depresión. Y simplemente es algo con lo que he vivido prácticamente toda mi vida. Para mí es una sensación constante de peligro. La ansiedad, por ejemplo, es la mala regulación del cortisol que genera adrenalina. O sea, entonces es una... Bueno, el cortisol es la hormona del peligro. Entonces, no tener esa hormona regulada lo que indica es simplemente que no sabes en qué momento estás en peligro y en qué momento no. Entonces, para mí es simplemente una sensación constante de alerta. A veces sentía que tenía que cumplir expectativas, en el sentido de que, como yo, por ejemplo, sacaba muy buenas notas en muchas asignaturas y también se me daban bien muchas cosas, sentía que tenía que mantener ese perfil para no decepcionar a nadie. Entonces, a veces eso me creaba una especie de presión para poder cumplir esas expectativas, lo cual me agotaba muchísimo, tanto física como mentalmente. Y pues llegaba a veces a tener episodios de ansiedad y de muchos, muchos bajones debido a esta presión. Pues muchísima ansiedad que a tal punto que no era capaz de realizar mis actividades diarias, que el psicólogo y la psiquiatra me tuvieron que hacer un informe para dejar de ir al instituto, porque no era capaz. Hasta hace pocos años, hablar del suicidio en medios de comunicación estaba prácticamente prohibido. Más tarde empezó a tratarse de una manera equivocada. Se detallaban los métodos utilizados, se hacía referencia a gente famosa que se convertían en referentes. Sin embargo, ahora sabemos que hablar del suicidio de la manera correcta puede ayudar a las personas que se encuentran al borde del precipicio. El efecto Werther es un efecto que viene de una novela de Goethe, en que el joven Werther se enamora de una persona, no puede soportar no estar con esta persona y se suicida con unas determinadas características del suicidio. Mercedes Cabanillas es psicoterapeuta y psicóloga de emergencias. Cuando se publica el libro, un montón de jóvenes se suicidan exactamente de la misma manera que el joven Werther. Y entonces se saca la conclusión de que el suicidio tiene un efecto llamada y que no hay que hablar del suicidio, porque el suicidio, hablar del suicidio genera suicidio. La mejor forma de combatir el efecto contagio es hablar de suicidio con responsabilidad. Sin embargo, hay otro efecto que también viene de otra obra de arte, que es de la flauta mágica de Mozart, que es el efecto papajeno, donde también hay un personaje que se quiere suicidar, también por amor. Y hay tres jóvenes, tres espíritus infantiles, que consiguen, escuchándole y dándole alternativas, convencerle de que no se suicide. El efecto papajeno nos dice que hablar del suicidio salva vidas, escuchar a la gente y darle alternativas salva vidas. Eso es el efecto papajeno. Sí que hay un tabú, porque hay mucha parte de responsabilizar a la persona que sufre de sus actos, en cómo se sigue escuchando, que no se aplica la misma vara de medir para ciertas enfermedades médicas que con las enfermedades mentales. Alguien con una pierna rota no le dices, te digo yo, ¿cómo te ayudo yo a que salgas de la cama? Pablo del Sol es psiquiatra infanto juvenil del Hospital Puerta de Hierro de Majadaonda. En cambio una persona con depresión sí, o se le juzga por ser o menos, o sea, más o menos vago, productivo, y con el suicidio yo que pasa igual, esto de que es de cobarde hay mucho mito. Hablar del suicidio hace que cada vez más personas pidan ayuda, a familiares, amigos y a profesionales. Luego también creo que es importante trabajar en el no callar, es decir, las herramientas las tienen, pero muchas veces por miedo no comunican. Gloria Iniesta, profesora de educación primaria especializada en duelo. Es importante que puedan saber que siempre hay personas en su entorno, siempre una persona, una no hace falta más, será capaz de recoger y reconducir, y ver también la gravedad. Sobre todo, sin juzgar y menospreciar sus problemas. Y uno se imagina al adolescente metido en su cuarto y que entras y le das un toque y te mete un ladrido, y déjame en paz. Pero es verdad que eso es un adolescente que puede ser sano, normalmente sano, y que sus padres le parezcan lo peor y está bien. Pero muchas veces estos padres necesitan mucha ayuda a acceder a sus hijos. Y muchos padres lo que vemos es que no hablan con sus hijos. Hablan de lo que han hecho, pero no hablan de cómo están. En las casas no se habla de cómo están por dentro, de lo que les preocupa o lo que les pone contentos. Entonces es verdad que muchas de las demandas de los padres es que no me cuentan. Muchos veces decimos, sí, tú cuentas en casa si tienes un problema, oye, es que mira a mi jefe. Entonces es verdad que yo creo que una de las partes donde más ayuda necesita este adolescente es a que su familia le entienda. Y vemos mucho eso, ¿no? Es que mi hijo no me cuenta. Y le preguntas al adolescente, ¿tú por qué no cuentas? Y dice, porque una vez conté y la bronca que me echó que dije, nunca más te cuento nada. O una vez conté y me dijo, eso son cosas de niños, qué tontería, tú ponte a estudiar y déjate historias. O una vez conté y mi madre se puso tan mal que no quiero preocupar. Nerea no tuvo suerte con sus primeras sesiones psiquiátricas. Me llevó al médico, al médico de cabecera, y le comentamos la situación. Él me dio un volante urgente para ir a psicología y a psiquiatría del centro de salud público. Que bueno, al final no me fue muy bien allí porque, bueno, es una pena, en verdad. Pero como que salí peor de lo que estaba. Y la mujer fue como si me estuviera echando la culpa, ¿sabes? En casa, la comunicación también era difícil. Mi padre, la verdad, es que no estaba en casa y con mi madre, la verdad, pues ella en el salón y yo en la habitación. Y si nos comunicábamos era para comer o para, ay, mira lo que salió en la tele, tal, ¿sabes? Pero no para hablar de cómo nos sentíamos. Según los últimos datos, en la Sanidad Pública Española hay seis profesionales de salud mental por cada 100.000 habitantes. Por eso, Nerea y otras muchas personas terminan recurriendo a consultas privadas. Ella encontró el apoyo que necesitaba. Congeniamos muy bien desde el primer momento. Porque como que me preguntó, bueno, ¿tus gustos musicales? Y yo, Harry Styles, y me dice, ah, sí, tengo mucha gente que le gusta, tal. Y empezamos a hablar sobre eso y como que conectamos muy bien. Antes iba cada semana o cada dos, ¿sabes? Pero ahora es como que si me siento mal o si necesito hablar en algún momento puntual, pido cita y me hace un hueco, ¿sabes? No es como tan periódicamente como antes. Con ayuda profesional empezó a gestionar sus emociones y a controlar sus miedos. Lo que aprendí sobre todo fue a relativizar. Porque soy mucho de... Mi psicólogo lo llama terroristas mentales. Que es lo de, ¿y si...? Yo qué sé. ¿Y si me dejan de querer? ¿Y si me mienten? Esas cosas, ¿sabes? Y es como que cuando me vienen esos pensamientos, lo que tengo que pensar es, no, porque al final me estoy preocupando de algo que las probabilidades de que pasen es un 0,1%. Entonces pues tengo que pensar, vale, ¿por qué de repente me van a dejar de querer si está yendo todo bien? ¿Sabes? Y pues de hecho una vez le hice una lista con todos los miedos que tenía en ese momento. Y a lo mejor eran 20 miedos. Y llegué allí y yo le dije, mira, todo esto. Y entonces decíamos un miedo y como que lo íbamos relativizando. Y al final como que lo fui relativizando yo sola. Y tengo un sobresaliente en relativizar. Ahora ha querido compartir su historia para ayudar a quienes estén pasando por lo mismo. O sea, es como satisfacción y orgullosa de mí misma porque es como un jolín. Que pensé que no llegaría a estar aquí respirando, ¿sabes? Y ahora pues estoy contando mi experiencia para intentar ayudar a alguien más. Y es muy gratificante. Si las personas sienten que necesitan ayuda o necesitan hablar con alguien, que no tengan miedo en pedir ayuda profesional. Porque a veces pensamos, uy, es que eso es para problemas muy graves. Y minimizamos los nuestros y es como no, tus problemas también son graves. Si te están afectando y te están cambiando tu día a día, pues sí que son graves. Si sientes un dolor invisible, habla con alguien. No te lo guardes, no te lo calles. Y si alguien se acerca a ti y necesita hablar, escúchale. A veces no necesitamos respuestas, solo respirar juntos. Suicidio. El dolor invisible. Un podcast original de RTVE Audio en colaboración con StoryLab. No te lo guardes. No te lo guardes, no te lo guardes. No te lo guardes, no te lo guardes. Lo guardes, no te lo guardes. Ya lo guardes, chato.